5 y media de la mañana, no me importa nada, no me importa nada, hoy es viernes, 4.46 AM, grabamos. Buenas, buenas para todos, bienvenidos una vez más al canal de Joven Inversor. En el video de hoy vamos a hacer el análisis semanal, así que si te interesa, quédate en el video. Bienvenidos a todos una vez más al análisis semanal, vamos a hacer un breve resumen de qué es lo que estuvo pasando esta semana. Como siempre hacemos, vamos a ir desde el lunes hasta el día viernes viendo cuáles fueron los diferentes eventos y cuáles fueron las cuestiones que marcaron las volatilidades y los movimientos de esta semana en el mercado. Vamos a hablar desde el principio, vamos a empezar por el día lunes y vamos a ver qué pasó en este primer día de esta semana. Vamos con ello. Bueno, el día lunes tuvimos lo que conocemos en esta serie como el día más aburrido, el día donde no hubo ninguna noticia, no hubo mucha volatilidad en el mercado, hubo una pequeña suba pero sin ningún motivo aparente, simplemente quizás por volatilidad mercado o simplemente por algún rebote. Quizás la noticia o los datos más importantes los íbamos a conocer tanto el miércoles como el jueves. El miércoles se conocía el dato de venta minorista, que es un dato bastante importante para poder ver cómo está afectando esta variable de inflación a los ingresos reales de los minoristas y también el día jueves donde en realidad miércoles después del market, después del mercado, pero bueno en el jueves el impacto en dos empresas bastante importantes que son Target y Walmart. Bueno, Walmart probablemente la conozcan, pero Target es una empresa de cadenas de almacenes en Estados Unidos. Básicamente es una empresa, igual que Walmart, una empresa que vende bienes de consumo. Este tipo de empresas que suelen llamarse anticíclicas porque básicamente la comida no se deja de consumir en épocas de crisis. Como quizás otro tipo de empresas como Apple u otros productos que sí se dejan de consumir en épocas de crisis donde la gente cuida un poco más el dinero, ¿no? El día martes tuvimos un rebote bastante importante por un conjunto de variables positivas de datos macroeconómicos. La verdad es que fue lo más conocido como un rebote técnico, igualmente después los vamos a ir a ver, que fue un rebote básicamente para alcanzar la media móvil exponencial de 20 periodos para después, bueno, ver lo que pasó del día miércoles que es donde empezó todo el problema. Y acá entramos en el día bisagra, el día miércoles, el día más importante de esta semana. Básicamente el día miércoles tuvimos el día de mayores caídas de la semana con índices cayendo más del 3, del 4% en el caso del Nasdaq. Y básicamente la Fed anunció de que si no se logra ver una baja sostenida en el tiempo de la inflación, no va a haber problema en seguir subiendo la tasa de interés. Obviamente esto es una noticia para lo que es el mercado de la renta variable totalmente negativa. O sea, que la Fed diga que si no ve que la inflación baja va a seguir subiendo la tasa de interés, es algo muy negativo porque claramente la inflación no está bajando. Vimos una pequeña disminución en lo que fue el mes de abril, pero básicamente esta reducción se debió a la caída del precio del petróleo, del gas y de básicamente la energía, ¿no? Que era algo que estaba bastante candente, algo que estaba bastante volátil en los últimos meses debido a las cuestiones de la guerra de Ucrania y Rusia. Sin embargo, la inflación dio por encima de la esperada y no se ven signos de que la inflación esté bajando debido a las políticas monetarias que está tomando la Reserva Federal. Así que claramente esto fue una noticia bastante negativa que impactó de manera bastante fuerte en el mercado. Tampoco es algo que no se sabía. Obviamente que si la inflación sigue subiendo, la única cosa que la Reserva Federal puede hacer es seguir subiendo la tasa de interés para poder seguir absorbiendo liquidez y que esa liquidez no se siga moviendo en el mercado generando todavía más empuje dentro de la inflación. Así que era algo lógico y era algo de esperarse. Pero bueno, se anunció el día miércoles. Ni que hablar que la inflación de a poco empieza a golpear a las empresas, básicamente porque la inflación hace que los costos de las empresas suban y obviamente si el costo sube en el corto plazo, el margen, o sea el beneficio, se achica. Y eso impacta directamente en los balances de las empresas. Y eso es lo que vimos a partir del cierre del mercado el día miércoles y en la apertura del día jueves. Antes de pasar al día jueves, es algo importante destacar que se esperan subas de las tasas de interés en junio y en julio. El tema es que tampoco se sabe cuánto, porque cuánto va a depender de cuáles sean las variables de corto plazo de inflación en estos días y en estas semanas. Así que hay que esperar subas de tasa de interés tanto en junio como en julio. Veremos cuáles son y cómo se toma el mercado estas subas. Obviamente las vamos a estar hablando en los análisis semanal que hacemos todos los fines de semana. Y el día jueves tuvimos el impacto sobre todo en Walmart. Obviamente lo vimos más en lo que fue la rueda del miércoles. Supimos bien el dato el día jueves de Walmart y Target. Dos empresas bastante importantes dentro de lo que es bienes de consumo en Estados Unidos y lógicamente dieron menores a las esperadas. Básicamente por esto que veníamos hablando. La inflación genera suba de costos, por ende caída de los beneficios a corto plazo. Esto generó una caída en los balances de estas empresas y empieza a denotar que la inflación está empezando a pegar en el ingreso real de los minoristas, en el ingreso de la gente. Esto obviamente es algo bastante negativo para la economía en el corto, mediano y en el largo plazo por lo menos de acá a un año también. Por ende el jueves tuvimos un día de baja y que se siguió profundizando en el día viernes. Así que nos vamos al último día de esta semana. El día viernes tuvimos una vela bastante fea. Acá alcanzó y desde el máximo al mínimo, lo vamos a ir a ver en el gráfico, alcanzamos el 20% de caída desde el máximo histórico del S&P 500. Para los que no saben, un 20% de caída desde el máximo histórico se considera un mercado bajista. Obviamente esto es a modo de dato y da un poco de risa porque claramente estamos dentro de un mercado bajista, no solo en el mercado de los Estados Unidos sino en el mercado del ecosistema de las criptomonedas también. Ya sabemos que estamos en un mercado bajista, pero a partir del 20% se considera oficialmente en mercado bajista. Sin embargo, a los últimos minutos de la rueda, las últimas horas de la rueda, el mercado empieza a tener una recuperación muy pero muy importante que termina cerrando por encima de ese 20% de caída que tuvimos desde el máximo histórico, situándose aproximadamente entre un 18,7% actualmente. Así que por lo menos por ahora no estamos oficialmente en mercado bajista, por lo menos si lo comparamos y lo medimos en términos porcentuales de ese 20% contra el máximo histórico. El viernes no tuvimos eventos muy importantes, sin embargo tuvimos una vela bastante fea, pero con una reacción bastante interesante que la vamos a ir a ver a los gráficos. Así que acompáñame, vamos a ver los gráficos, vamos a ver empresas que ustedes eligieron a través de mi perfil de Instagram y vamos a ver cómo se fueron desarrollando esta semana y cómo podrían desarrollarse la próxima semana. Si te está gustando este video no te olvides de suscribirte y activar la campanita que me ayuda un montón, a vos no te cuesta nada y a mí realmente me ayuda un montón y nos vamos directamente a las pantallas. Espero que lo disfruten. Bien, acá estamos en la pantalla y como siempre hacemos vamos a empezar por el S&P 500, el índice más importante del planeta y el índice de referencia para todos los activos. Y como podemos ver aún seguimos en el target del 100% que hablábamos la semana pasada. Después de que el índice alcanzó nuevamente con el día martes, ¿se acuerdan que hablamos al principio del video que el día martes fue el día que tuvimos el rebote? Un rebote bastante importante que bueno, después ese rebote se devolvió todo con el día miércoles, después tuvimos el día jueves y el día viernes que fue el día del rebote como lo hablamos al principio. El día martes se alcanzó la media móvil exponencial de 20 periodos, uno de los indicadores que yo más les aconsejo que utilicen en sus gráficos junto con el DMI y el que se lo pueda permitir el oracle numeris. Yo creo que los tres indicadores hacen un complemento excelente y forman parte un poco de la estrategia de la cual vamos a hablar en el tercer capítulo de mi curso de trading. Que tenganme paciencia, es un video que me lleva bastante tiempo porque tengo que seleccionar bien cuáles son los trades que les quiero mostrar porque hay veces que opero fuera de esas estrategias y utilizo otras puntuales para quizás ratios de scalping y demás, así que me va a demorar un poquito más de tiempo ese capítulo. Al margen de eso lo que les quería mostrar es bueno, ese contacto con la media móvil exponencial de 20 y ese nuevo retroceso haciendo nuevo mínimo, esto es importante, el precio hizo nuevo mínimo pero sin embargo seguimos aguantando la zona del 100%. Algo que les quería mostrar, que también hablé con ustedes en el principio de este video, es que fíjense como el índice en el mínimo, si en la mecha que dejo por acá, alcanzó el 20% de corrección. Esto significa bajo los números y bajo los datos y por cuestiones más de, bueno, miren el número, que oficialmente el mercado entró en una tendencia bajista, o en un mercado bajista. Ahora, el índice terminó cerrando un 18,74% abajo, así que la tendencia bajista, por lo menos en términos porcentuales y teóricos del mercado, todavía no entró en un mercado bajista. Sin embargo, nosotros sabemos que ya estamos en un mercado bajista hace tiempo, no solo por lo que nos dice el gráfico, sino por las cuestiones macroeconómicas que estaba afrontando la economía mundial, no específicamente la economía de Estados Unidos y todas las economías después de la gran emisión que hubo en la época de la pandemia. Así que no hace falta que nos lo diga el porcentaje de un gráfico, lo tenemos a la vista. Vamos a ver el Nasdaq. Acá tenemos al Nasdaq aún más preciso que el S&P 500 y lo que veo, sinceramente, esto es a modo personal y analizando el gráfico, en el caso del Nasdaq veo un posible rebote, ojo, no digo que va a haber un rebote a partir de este punto, recuerden que nada de lo que estoy hablando es recomendación ni de compra ni de venta. Yo no soy asesor financiero, simplemente soy una persona que analiza los mercados quizás como vos, la única diferencia es que tiene un canal de YouTube, ni nada más, nada menos. Pero ¿por qué digo que puede haber un rebote en esta zona? Básicamente porque dejamos una mecha bastante importante y estamos muy lejos de la trendline bajista que tenemos desde los máximos históricos, también marcado por este máximo que tuvimos en esta zona, o sea, estamos muy lejos y cuanto más nos alejemos la probabilidad más alta de que volvamos nuevamente a esa zona, la línea de tendencia bajista que tenemos, que de paso, les aviso, es una línea de tendencia confirmada, ya tiene tres contactos. Sin embargo, puede haber un rebote en esta zona y yo creo que la probabilidad es bastante alta, pero sin embargo no hay que dejar de mirar que el índice hizo nuevo mínimo en el día viernes, o sea, el último día hizo nuevo mínimo por debajo de este que tenemos por acá. O sea, el índice sigue siendo nuevo mínimo, sigue siendo peligroso entrar en la tendencia o intentar operar en contra de la tendencia bajista que venimos operando si el índice sigue siendo nuevo mínimo. Algo distinto sería que el índice empiece a hacer nuevos máximos por esta zona, que pueda romper la media de 20, que haya un cruce en el DMI y nosotros, digamos, operamos hasta este movimiento. Ahí ya es otra cosa. Pero bueno, debido a la fecha que dejó y dónde la dejó, me parece que es bastante probable que tengamos algún rebote la semana que viene. Eso hablando desde la parte técnica, vamos a ver cómo se desarrolla la semana que viene y en base a eso, operaremos o no. Vamos a ver al Dow, pero dentro de todo lo veo bastante, bastante bien. Veremos cómo sigue. ¿Una hambre? Ahora me voy a comer una manzana. Y por último acá tenemos al Dow Jones con algo bastante similar que vimos en el Nasdaq, la única diferencia es que el target acá es del 1,27%. No me voy a detener mucho porque vimos lo mismo en el Nasdaq y recordemos la estrategia que nosotros tenemos. Mismo lo que vimos recién, contacto con la media de 20, también por resistencia que nos marcaba el Oracle Numeris. Oracle en venta, DI negativo por encima del DI positivo. La media de 20 marcando resistencia dinámica, todas las promedios por encima del precio. Y tenemos el POC por encima del precio. Todo nos indica la baja, pero podríamos llegar a encontrar una zona de piso en esta zona. No significa que así sea. De hecho no la está marcando, por lo menos por ahora, más allá de la mecha. Fíjense que hizo nuevo mínimo también. Pero deja una mecha bastante alentadora que nos da algún pie para empezar a pensar que el índice puede llegar a retomar o puede llegar a tener algún tipo de rebote en los próximos días. Esperemos que así sea, a que nos dé un poco de alivio. Y poder operar ese rango también es bastante interesante para después sí sumarnos nuevamente a la tendencia bajista. Vamos a ver el dólar contado con liquido. Acá tenemos al dólar contado con liquidación promedio de CDARS. Como siempre les digo y les repito, este dólar contado con liquidación no es el que van a encontrar ni en dólar hoy ni en ámbito financiero. Sino que es un tipo de cambio que se toma promediando distintos CDARS. Fíjense que tenemos el CDAR de Apple, tenemos el CDAR de Tesla, el CDAR de Coca, Barrick Gold y de Amazon. Tuvimos una semana bastante rara, básicamente por el día miércoles. Donde fue feriado acá en Argentina por el tema del censo. Le explico para la gente quizás del exterior. Pero bueno, obviamente en el mercado norteamericano se operó. Y obviamente esa disparidad, esa diferencia, se ve reflejado en el gráfico. Y lo vamos a ver en un gráfico diario. Van a ver que el día miércoles, exactamente acá, el 18 de mayo que fue el día miércoles. Tuvimos esta gran suba al contado con liquidación. Justamente por este evento, ¿no? Al ser feriado en Argentina y sigue operando en Estados Unidos. Los papeles y el contado con liquidación y todo lo que es CDARS se descuajeringa un poco. Pero bueno, obviamente al otro día se vuelve a acomodar. Y por eso tuvimos la vela que tuvimos. Nada raro, tuvimos una vela martillo alcista la semana pasada. Vela martillo bajista esta semana. Pero es una vela martillo, como les digo, sesgada por esto de lo que pasó el miércoles. Un evento en Argentina que en Estados Unidos no se dio. El mercado abierto allá, el mercado cerrado acá. Y genera este movimiento de precios. Pero no es un movimiento real. A eso es lo que quiero ir. Ya saben cuál es mi opinión acerca del tipo de cambio en Argentina. Creo que todos tenemos una opinión bastante similar. Así que no nos vamos a detener mucho por acá. Vamos a irnos a lo que nos compete. Bien, acá tenemos a la primera empresa de esta semana y mamadera. Acá tenemos a Walmart, una de las empresas conocidas como anticíclica. Y acá tengo un trade que yo había hecho en Walmart. Que la verdad es que me fue bastante bien. Pensé que me iba a ir mejor de lo que yo pensaba. En lo personal les voy a contar brevemente cómo había sido el trade para no aburrirlos mucho. Yo en Walmart había detectado una tendencia lateral. Sinceramente no hace falta ser un genio para haber detectado esa tendencia. Yo la detecté más o menos en este punto. Yo acá detecté que había una tendencia lateral en Walmart. Porque básicamente antes no la estaba monitoreando y la empecé a monitorear en ese punto. Entonces dije, bueno, si Walmart cada vez que llega a la zona... Esto presta la atención porque a las personas que quizás están empezando en el análisis técnico les puede servir. Si yo sé que esta es la zona de resistencia. Básicamente esta es la zona donde la presión vendedora es mucho más alta que la compradora. Y por ende el precio baja. O sea, hay más gente vendiendo que gente comprando. Entonces el precio baja. Y por el contrario tengo una zona de soporte donde hay mucha más gente comprando que gente vendiendo. Entonces, ¿qué pasa? Lógicamente el precio sube. Entonces tenemos una zona de demanda que es toda esta zona de acá. Obviamente a esa demanda le tiene que comprar alguna oferta. O sea, no es que es una zona de demanda y nada más. Hay una zona de oferta y demanda. Pero la presión demandante, la presión compradora es mucho más grande que la presión oferente o la presión vendedora. En esta zona. Lo contrario es en la zona de resistencia o en lo que se conoce como zona de venta. ¿Qué es lo que hice yo? Perfecto. Detecté esta zona como una zona de soporte o zona de compra. Y esta zona como una zona de resistencia o zona de venta. Así de sencillo. ¿Qué hice yo? Dije, bueno, estoy en este punto. El precio va a subir. Si rompe la media de 20, compro y busco el movimiento hasta la zona de resistencia. ¿Qué pasó? Alcanzó la media de 20 y se cayó. Nuevamente llegó al piso. Empezó a subir. Acá rompió la media de 20. ¿Qué hice? Ejecuté una compra. Fíjense que hecho está dibujado acá. Con un stop loss por debajo del último mínimo. Y un take profit más o menos que me dé un ratio de 2 a 1 en ese momento. Perfecto. Ven como ven. Relación riesgo-beneficio 2. ¿Me alcanzó a tocar el take profit? Fíjense como me toca el take profit. O sea, me toca porque básicamente como ustedes pueden ver, yo tomé de acá hasta acá. O sea, este movimiento. Fíjense, estas dos mechitas me toman el take profit y yo tomo mi ganancia. A partir de ahí empieza a bajar y dije, soy un capo. Próximo Warren Buffett. Nos vemos en Disney que hizo el precio, hizo el throwback hacia la media móvil de 20. Que bueno, esto está explicado en uno de mis videos. Creo que está en el curso gratis www.joveninversor.com. Y obviamente todo este movimiento no lo pude tomar. O sea, solamente tomé este movimiento de acá hasta acá. Y todo este movimiento la verdad es que no lo pude tomar y hasta lo podríamos haber llegado a medir. O sea, todo esto lo podemos llegar a medir. El análisis técnico es clave. Y fíjense cómo alcanzó de forma milimétrica el target del 1,272. El 1,27%. Básicamente tomando este ABC al alza hasta este punto de acá. Recuerden que siempre que se quebra el 0,618. O sea, que se quebró en esta zona de acá. El target de máxima probabilidad es el 100%. Así que acá tendríamos hasta un scalping también. Un montón de cosas se pudieron hacer que lamentablemente no las hice porque no estaba mirando el gráfico. A partir de este punto que es la zona de resistencia, la zona de venta. Fíjense cómo no aguanta. Rompe la media móvil de 20. Acá hay un cruce en el DMI que más o menos te lo marca por acá. O sea, los indicadores te avisaron hace rato fuerte. La mala presentación de balances que tuvimos en el día miércoles. Fíjense que fue menos 12,03% aproximadamente. Empezó una caída brutal. Y encontramos a Walmart a precios de noviembre de 2019. O sea, estamos encontrando Walmart a precios increíbles. Te diría que casi precios previos a la pandemia. O sea, estamos hablando de que 2019. O sea, 2019 ni existía la pandemia todavía. Miren, acá tenemos precios de octubre de 2019. Yo me acuerdo que la cuarentena se decretó en marzo de 2020. Que fue mi cumpleaños, si no me equivoco. Creo que estoy bien. O 2021. Marzo de 2021, si no me equivoco. Que fue mi cumpleaños, ¿no? Cuando cumplía 21 años. Así que vemos un Walmart en excelentes precios. En lo personal, estoy comprando casi que a cuentagotas, a moneditas. Este tipo de empresas como Walmart, empresas como PayPal, empresas como Cisco. Que no la vamos a ver hoy, pero es una empresa bastante golpeada por la presentación de balances que tuvo. Pero estoy comprando moneditas y de a poco. Sumando de a poco papeles a mi portafolio. Porque básicamente son papeles que a estos precios me gustan un montón. Y me gusta comprar a estos precios porque yo sé que en el largo plazo van a remontar. El problema es que yo sé que también en el corto plazo los puedo conseguir más baratos. Por eso es que no hago la compra completa ahora. Sino que voy comprando de a poquito. Muy de a poquito, muy de a poquito, muy de a poquito. Teniendo en cuenta que en el corto plazo seguramente consiga mejores precios. Pero en el largo plazo estos precios seguro que son una oportunidad. Así que bueno, esa es mi opinión en el caso de Walmart. Espero que bueno, si ustedes tenían esta acción en el portafolio hayan podido salir a tiempo. Y si no, bueno, obviamente si no salieron a tiempo y se comieron toda la baja. Evidentemente hay un error. Un error probablemente un error de la cuestión del riesgo, ¿no? De tener un stop loss activado. Y si no fue por eso, seguramente tengas Walmart a largo plazo y le hayas comprado hace un montón. Bueno, puede ser una oportunidad quizás para hacer una recompra de acciones. Y sumar más acciones al portafolio. Pero bueno, eso ya va a depender de cada uno. No me voy a meter en el portafolio de nadie. Y cada uno sabe la decisión que va a tomar en el mercado. Simplemente vengo a dar mi opinión acerca de lo que vemos en el gráfico. Vamos con la siguiente. Acá tenemos a Coca-Cola. Algo bastante similar a lo que vimos con Walmart. La diferencia es que no tuvimos ningún balance ni nada por el estilo. Pero una corrección totalmente normal. Teniendo en cuenta que es una empresa que venía subiendo y subiendo y subiendo y subiendo. Y en lo personal yo ya la venía comprando de esta parte. Pueden ir a ver los videos de allá de mayo, abril 2020. Comprando Coca-Cola a morir. Y fue una de las últimas inversiones que me dio frutos después de la recuperación en B post pandemia. Y debido a la gran maquinita de pago de la Reserva Federal. Tuvimos una corrección bastante sana. Yo la verdad es que vendí casi todas mis Coca-Colas. Todas mis acciones Coca-Cola por acá. O por acá me perdí un montón de la suba de Coca-Cola. Así que bueno, nada. Que haya tenido esta corrección me permitió nuevamente sumarme a la tendencia. No me voy a extender mucho en Coca-Cola porque es muy similar a lo que hablamos recién con Walmart. Estoy comprando moneditas y a cuenta gotas. Pero teniendo en cuenta que Coca-Cola es una empresa que a largo plazo va como piña. Sabemos que es una empresa anticíclica que ya tiene un mercado asentado. Y que frente a problemas macroeconómicos, recesiones y demás. Obviamente que va a corregir. Obviamente que se va a ver afectada. Pero no en las mismas dimensiones que otro tipo de empresa. Coca-Cola a estos precios me parece que pueden llegar a empezar a ver pequeñas oportunidades. Pero sabemos que en el corto plazo puede llegar a haber mejores precios si las cosas no se acomodan. Vamos con la siguiente. Más de lo mismo. Una empresa, Apple, que es una empresa que siempre nos ha pasado. Seguramente las personas que vienen siguiendo el canal hace más tiempo. Es una de esas empresas que es muy difícil de comprar. Porque es muy difícil no verla en máximos históricos. O sea, nos pasamos meses y prácticamente años viendo como esta empresa clavaba máximo tras máximo tras máximo. Y en este momento es donde el miedo se apodera de nosotros. Donde el miedo se apodera de los inversores. Quizás en las zonas donde deberíamos comprar o donde el activo se encuentra barato. Que es básicamente donde está la oportunidad. Hacemos todo lo contrario. Vendemos por miedo. Vendemos por miedo a la posible recesión. Vendemos por miedo a algo que pueda llegar a pasar con esta empresa. Donde quizás tenemos que pensar de una forma distinta. No digo que ni bien la empresa cae. Nosotros tenemos que salir a comprar todo como algunos piensan. O dicen, no, ya está all in. El mercado ya está para subir. No, nosotros no podemos saber cuál es el mínimo. No lo podemos saber. Por más de que estemos haciendo análisis técnico. Esto se trata de probabilidades. Imagínense que si yo supiese cuál es el mínimo de un activo. Vendería todo. Metería un long a 125x con todo mi capital. Y me hago millonario de un día para el otro. Esto así no funciona. Lo mismo estoy haciendo con Apple y otras empresas como Facebook. Y también con Mercado Libre. Son empresas Paypal también. Bueno, Cisco ya se las mencioné. Estoy comprando moneditas de a poco. Metiéndole poco capital. Yo opero principalmente en Etoro. Que es un broker que me permite comprar acciones por 50 dólares. O menos también. Si no me equivoco. Yo estoy comprando las porciones mínimas. Y trato de hacer compras en puntos clave. Por ejemplo, Apple en este momento está en un punto clave. ¿Por qué? Porque básicamente si nosotros marcamos una línea de soporte. Fíjense que Apple está más allá de extensiones. Y un montón de cosas que podemos trazar. Fíjense que estamos en una zona bastante importante para lo que es Apple. De hecho, si movemos esto no lo sé. Lo estoy haciendo medio improvisado. Pero si nosotros hacemos un poquito de zoom en esta zona del gráfico. Ponemos un gráfico diario. Mejor vamos a poner un gráfico diario. Fíjense cómo estamos exactamente entre dos zonas de volumen bastante importantes. La zona de los 120, 125 dólares que es toda esta zona de acá. Y la zona de los 150 dólares que es toda esta zona de acá. Tenemos todo este margen de Apple para que siga corrigiendo. O sea, probablemente Apple siga corrigiendo hasta esta zona. Sin embargo, fíjense la zona de resistencia importante que tenemos acá. O sea, tenemos una resistencia por acá. Otra resistencia por acá. Otra resistencia por acá. Otra resistencia por acá. Quiebre, throwback, sale al alza. Y nuevamente estamos en ese punto. O sea, esta zona es una zona en lo personal donde empecé a tomar papeles. Empecé a comprar de a poquito papeles para mi portafolio. Puede seguir cayendo más tranquilamente. Tenemos zona de POC y zona de mayor negociación en esta zona. Y a partir de acá probablemente siga sumando papeles. Esa es la perspectiva que yo estoy tomando para largo plazo. Teniendo en cuenta las fluctuaciones que pueda haber en el corto con este tipo de empresas. Así que hasta acá el video del día de hoy. Espero les haya gustado, les haya servido. Si así fue, no se olviden de dejarme un me gusta. Suscribirse y activar la campanita que me ayuda un montón de verdad. Y nos estamos viendo en el próximo video. Muchísimas gracias por verme. Chau, chau. 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 Chau.